Ok, entonces se va a operar desde Desarrollo. Sí, sí, sí. Ellos ya tienen el recurso para el voto. ¿Y de mujeres? Vamos a movilizar con la base de datos de las que pidieron la tarjeta rosa. Entonces, por el recurso del voto ya no me preocupo. No, ya está. Toda la estructura lista trae suficiente feria para llevar a la gente a votar. Joder, muchas gracias por el apoyo. No te preocupes por nada. Este es el compromiso que tenemos y vamos a cuidar a los que me encargaste. Ándale, pues. Te busca Gerardo más tarde. Ok. Y efectivamente, ahorita se están movilizando con las famosas tarjetas rosas, donde están entregando 3 mil pesos en apoyos. Y esto en Irancuato, Guanajuato. Entonces, ya en Guanajuato están haciendo esta estrategia que es muy, o sea, visiblemente lo vemos, un acto descarado total, pero que no les interesa. Son personajes sin escrúpulos. Y aquí lo tenemos a Diego Sinue y a Lidia Deniz, quien es la actual candidata prianista rumbo a la gubernatura en Guanajuato. Que toda esta farmaya que ella había gestado entre los medios de comunicación, porque ella decía, si yo llego a ser gobernadora de Guanajuato, el fiscal de Guanajuato se va. Ella lo que pretendía es que la ciudadanía la viera con otros ojos. Y que ya no iba a haber impunidad. Y también le mandó el mensaje a Cabeza de Vaca, que Cabeza de Vaca no tenía cabida, si ella llega al gobierno y entró otras cosas. Les presento las notas, les presento las pruebas a todos ustedes. Miren, miren nada más. Lidia García pone sobre la mesa el remover a Cabeza de Vaca y a Samarripa, como personajes importantes, eventualmente, si ella gana, a estar en su administración. Ella lo dijo ante los medios de comunicación. Soy Priscila Labastida, capítulo para Maya México. Esto fue puro espectáculo. O sea, lo que quería Diego Sinue y Lidia Deniz es que dijera la ciudadanía y el pueblo allá en Guanajuato. Estos dos personas que están agarrados del chongo y todo parece que ahora Lidia Deniz va a venir a hacer bien las cosas. Y es muy diferente a Diego Sinue. Diego Sinue, que sabemos que no ha respondido ante la ciudadanía y cada vez que se le veía rendir cuentas ante las atrocidades que ocurrían ahí en Guanajuato, no hablamos ante los medios de comunicación. Se hacía totalmente pato. Entonces, ahí vemos cómo se van haciendo estos acuerditos en oscurito. Ante los medios de comunicación parece que no, ni se conocen, ni se voltean a ver. Pero, oh sorpresa, hay que recordar que Lidia Deniz tuvo también un fervo importante al interior de la administración de Diego Sinue. O sea, claro que se conocen. Claro que van de la mano. Y estos audios, pues obviamente los medios de comunicación, miren, calladitos, silenciados. No le dicen.